Y justo cuando estaba preparando esta pequeña reflexión, recibí la noticia de que un conocido, un hombre creyente en Cristo, relativamente joven, padre de dos niños recién adoptados por él y su esposa, ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Inmediatamente cuando yo recibí la noticia vinieron a mi mente preguntas, dudas, confusión, tristeza y aunque se nos ha enseñado muchas veces que ante una prueba lo que tenemos que preguntarle a Dios es ¿para qué? ¿Verdad? ¿Han oído eso? Yo lo he oído muchas veces. Entonces, lo primero que yo me pregunté fue ¿por qué, señor? No pregunté el ¿para qué? Yo pregunté ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Y hay un libro por ahí que quizás usted ha leído que se llama Cuando Dios... ¿Cómo es? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y ante esa pregunta de por qué, pienso que es la acción inmediata de todo ser humano, aun cuando ese ser humano sea creyente en Cristo, nos preguntamos ¿por qué? ¿Cómo así? Y Dios lo sabe. Él conoce nuestra reacción y no nos condena por eso, ni nos acusa, ni se enoja porque lo primero que se nos ocurrió preguntar fue ¿por qué en lugar del para qué? Pero tampoco se impresiona si de primera entrada lo que hubiéramos dicho era la primera, la pregunta correcta. ¿Para qué, señor? Él tampoco se impresiona por eso, ni nos condena por haber preguntado el por qué. Y bueno, después de recibir esa noticia, salí a caminar ahí por el barrio mientras veía caer el atardecer y reflexioné en el tema que ya prácticamente tenía preparado para hoy. Y yo me pregunté y le dije, señor, ay, 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 cambio, cambio el tema mejor porque ¿cómo voy a hablar de un tema en el que en este mismo momento yo estoy siendo tan sacudida y de donde tengo tantas preguntas sin respuestas? No entiendo, señor. Y ustedes saben cómo Dios habla, ¿verdad? Uno va caminando, va en el carro, está cocinando y Él habla, está ahí. Y yo le estaba preguntando eso a Dios mientras que caminaba con los perritos, ¿verdad? Y el Señor trajo a mi memoria el pasaje que usted debe conocer de memoria de Jeremías 29.11. Traía la presentación lista, pero no se puede leer en el formato que tienes. Pero lo vas a pasar, Elías, los textos. Sí, Jeremías 29.11. Voy a leer en una versión tal vez un poco diferente a la que ustedes están acostumbrados, pero cuando yo estaba en medio de todas esas preguntas y esa confusión, el Señor me recordó este pasaje que dice, yo sé. Diga yo sé. Yo sé. Los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Y aquí terminaríamos esta reflexión, ¿verdad? Bastaría con eso. Qué maravilloso es Dios. Y bueno, después de que Él me recordó ese texto, pues aquí estoy compartiendo ese tema. Esas pruebas que nos cambian la vida. Se dice que las pruebas sacan lo mejor de nosotros, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero se dice que las pruebas nos ayudan a salir de nuestras zonas de confort y eso es cierto. Pero además el dolor, las decepciones que nos llevamos en la vida, las pruebas en general, independientemente del nombre, independientemente de lo intensas que sean, son herramientas que el Señor utiliza siempre con un propósito. ¿Y qué es siempre? ¿Qué es siempre? Siempre. A veces nos complicamos la vida tratando de descifrar. ¿Qué es siempre? Siempre es siempre. Hoy, mañana, siempre. Y una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas ni a las tribulaciones. Aunque hay iglesias por ahí, algunas, esta no, gracias a Dios, que están llenas de mensajes de triunfalismo. Y no es que el triunfalismo sea malo en sí mismo, pero hay iglesias que hasta exigen a Dios el triunfo y la victoria absoluta en sus vidas. Y nada más lejos de esa realidad, porque ya la Biblia de antemano nos había dicho, en el mundo todo va a ser color de rosa. No, ustedes saben ese texto. En el mundo tendrán aflicción. Y a lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de hombres y de mujeres que pasaron por situaciones muy adversas, pero que al final del proceso todo obró para bien. José. ¿Quién no conoce la historia de José? Una historia maravillosa y preciosa. Y en Génesis 50, 20, encontramos un extracto de una de las conversaciones que José tuvo con sus hermanos. Cuando le dice José a sus hermanos, ustedes pensaron en hacerme mal, pero, esos peros de la Biblia me encantan, pero Dios transformó ese mal en bien. Recordamos a Daniel en el foso de los leones, a Mesrach, Sadrach, Abednego. Esas historias maravillosas, que son reales, por supuesto, son mucho más que historias. Recordamos a Abraham y a su esposa Sara. ¿Cuánto puede haber sufrido esa pareja debido a la esterilidad de Sara? Bueno, ya vemos que Sara estaba tan deprimida y tan angustiada y tan triste y tan ansiosa que terminó tomando una decisión reactiva, ¿verdad? Y le mandó a la sierva Abraham para poder tener un hijo. Y seguro usted me dice, ah, no, pero, lo de Sara y Abraham, eso no es nada en comparación con lo que yo he pasado. Usted no sabe. Bueno, la verdad es que cada quien sufre lo suyo, ¿verdad? En su forma y con su nivel de intensidad. Esa es la verdad. Y a lo largo de esas historias vemos finales maravillosos después de las pruebas. Pero la verdad es que a nadie le gusta el sufrimiento. Si yo hago la pregunta aquí, ¿a quién le gusta el sufrimiento? Nadie va a levantar la mano. Lo intentamos. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie. Vemos a un Pablo luchando con su aguijón y aunque si bien es cierto, está definido que ese aguijón no se refería a una enfermedad o a una dolencia como tal. Este, ¿qué sufrimiento podía tener este muchacho al tener que lidiar con un mensajero de Satanás que le abofeteaba literalmente, continuamente? Eran luchas, luchas diferentes, de diferente índole, pero a nadie le gusta. Pero Dios puede y sobre todo, además de que puede, como cantamos en todas estas canciones hoy, hace un momento, de que nuestro Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas, más allá de lo que usted y yo imaginamos, además de que puede, está dispuesto a usar cualquier adversidad para un buen propósito. Propósito, digámoslo juntos al contar tres, Dios está dispuesto a usar cualquier adversidad en mi vida para un buen propósito. Y a veces nos cuesta decir esto, ahora como que se nos pega algo aquí, pero esa es la verdad. Es triste que muchos vean la adversidad como algo negativo y derrotista, porque ciertamente Dios usa el dolor y usa el quebranto en nuestra vida para moldearnos. Y aunque los tiempos de felicidad, de prosperidad, de salud, de abundancia son maravillosos y todos los queremos, los tiempos de sufrimiento producen crecimiento, libertad, madurez, producen los mejores resultados que usted y yo podemos tener en la vida. Y suena irónico, pero así es, y yo sé que usted lo ha comprobado en su vida, ¿verdad que sí? El sufrimiento no es nuestro método favorito o preferido para que Dios trabaje en nosotros, pero algunas veces Dios va a usar el quebrantamiento en nuestra vida, porque Él sabe que las dificultades son necesarias para que cambiemos, para que podamos desarrollar nuestra fe en Él, para desarrollar nuestra confianza en Él, para ser de testimonio para otras personas que están a nuestro alrededor. Y veamos un momento, si usted tiene su Biblia ahí, insisto, estoy leyendo en otra versión diferente, tal vez a la suya, pero vayamos a Romanos capítulo 5. En estos primeros cinco versículos de Romanos capítulo 5, Pablo nos da toda una cátedra, no solamente respecto al tema de las pruebas, sino más, y voy a leerlo en la nueva versión internacional, no lo están pasando, ok, dice esta versión por lo menos, Pablo empieza diciendo, ya que hemos sido justificados, y eso me encanta, porque usted y yo hemos sido justificados, ¿qué significa eso? Justificados somos aquellos que hemos confesado con nuestra boca y que hemos creído con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, que hemos reconocido que el Señor Jesucristo es el único capaz de perdonar nuestros pecados, el mensaje básico del Evangelio de Cristo, entonces Pablo empieza diciendo, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿la fe en quién? En Cristo Jesús, exactamente, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De las circunstancias buenas que tenemos? No, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, y también por medio de Cristo Jesús, dice el texto, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, dice esta versión, me encanta, pero no se queda ahí, es que eso es toda una cátedra de Pablo. Así que, así que hemos sido justificados mediante la fe, así que tenemos paz con Dios por medio de Cristo, así que por medio de Cristo tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que todo eso nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero no termina ahí, todavía sigue esta maravilla, y dice, y no sólo eso, sino también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Ha de creer usted, ¿cómo puede decir este hombre esto? Nos regocijamos también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, ¿qué produce? Perseverancia, dice esta versión, y ¿qué es perseverancia? Es la firmeza, es la constancia en la manera de ser o como actuamos. Entonces, el sufrimiento produce perseverancia, pero no se queda ahí. La perseverancia produce entereza de carácter, y la entereza de carácter es una cualidad de la persona que enfrenta un problema o una dificultad con serenidad y fortaleza. Entonces, ¿qué produce el sufrimiento? Perseverancia. Y la perseverancia, ¿qué produce? Entereza de carácter. Y la entereza de carácter produce esperanza. Pero Pablo sigue, no se queda ahí, no hay un punto y aparte, y terminó el tema. Dice, oigan esto, y esta esperanza no nos defrauda. ¡Aleluya! Yo pensé que usted iba a dar un grito ahí. Esta esperanza no nos defrauda. ¿Y por qué no nos defrauda esta esperanza? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nos defraudan los seres más amados que tenemos a nuestro lado algunas veces. Y yo lo he vivido. Y es muy duro. Nos defraudan los gobiernos a propósito del tema. Nos defraudan. Pero dice la palabra de Dios, esta esperanza no nos defrauda. Digámoslo juntos. Esta esperanza no nos defrauda. No los hago repetir para que no se duerman. Sino porque cuando repetimos la palabra, nos produce fe, esperanza, convicción. La esperanza, esta esperanza no nos defrauda. Y bueno, bastaría con solamente leer este texto hoy para poder entender lo que Pablo dice acerca de las pruebas. Pero vamos a seguir un poquitito más. En primer lugar, respecto a las pruebas, nada de lo que acontece a un hijo de Dios es accidental. ¿Y qué es nada? ¿Y qué era siempre? Así de sencillo. La palabra tiene palabras muy absolutas. Nada. Nada de lo que acontece a un hijo de Dios es accidental. Todo lo que no sucede es filtrado a través de las manos amorosas y soberanas de nuestro Padre Celestial. Y es difícil, señoras y señores, tratar de entender con nuestra limitación humana el concepto de la soberanía de Dios. Es difícil. Por lo menos a mí se me pone cuesta arriba. Por eso es que termino preguntándome por qué. ¿Cómo así? Pero, ¿verdad? Es difícil entender la soberanía de Dios. Pero Dios hace lo que Él quiere. ¿Significa eso que Dios es un Dios caprichoso? De ninguna manera. ¿Significa que Él se goza en nuestro dolor y se deleita cuando nos ve sufriendo? De ninguna manera. Pero Él es soberano. Él es soberano. Y Daniel, Daniel 4, 35, dice, ninguno de los pueblos de la tierra, y que es ninguno, ven, ven que quema, ninguno, ninguno, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta, dice Daniel. Dios hace lo que quiere, con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, la noticia repentina de una enfermedad, de un despido de trabajo, la muerte de un ser amado, nos toma por sorpresa a nosotros, pero nunca toma por sorpresa a Dios. Porque la Biblia dice que tus tiempos y mis tiempos están en las manos de Dios. Y así lo dice, si quieres apuntarlo, el Salmo 31, 15. En tu mano están mis tiempos. Si nosotros fuéramos verdaderamente conscientes de lo que significa este hermoso texto, para nosotros, los hijos de Dios, posiblemente no nos sorprenderíamos tanto cuando la prueba toque a la puerta de nuestra vida. Las personas inconversas, que no tienen fe y esperanza en Cristo, se dirigen a los adivinos para que les lean la mano, ¿verdad? Para que les digan su futuro, sus tiempos y viven en una búsqueda constante que parece no tener fin. Pero nosotros, los hijos de Dios, al igual que David, podemos decir en tu mano, están mis tiempos, porque entendemos que Dios está en control y que Él gobierna desde los cielos. Él gobierna desde los cielos. David pudo pronunciar estas palabras porque en fe había encomendado todas las cosas en las manos de su Señor. Nada de lo que acontece al Hijo de Dios es accidental. Recuérdalo, todo tiene un propósito. Todo lo que nos sucede es filtrado a través de esas manos de amor y de misericordia y manos soberanas de nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, Dios ha designado que la adversidad, sin importar cuál sea la fuente, se convierta en un punto decisivo que nos permita dar saltos muy grandes en nuestro crecimiento espiritual y libertad emocional, inclusive. Un día de estos hablé de ese tema de libertad emocional a través de las pruebas con un amigo querido que está aquí. Y estábamos impresionados de ver cómo a través de la prueba Dios ha traído libertad emocional a nuestra vida y ha hecho grandes maravillas en esa área también. Pero eso es tema de otro día. Pero definitivamente nosotros no seremos los mismos después de una prueba. Algo sucede en nosotros. Hace 24 años yo tuve un cáncer y fui sometida a un tratamiento de quimioterapia, etc. Se me cayó el pelo, pasé muy mal, etc. Ay Dios, de solo recordarlo, se me para el pelo. Pero definitivamente no pude ser la misma después de esa prueba. Algo sucede en nosotros después de una prueba. Tenemos una revelación mayor, si se puede decir así, del amor de Dios. En una dimensión diferente, experimentamos una revelación mayor de su palabra. Cuando la leemos es como, bueno, como lo que es, ríos de agua viva que nos brincan. Y es tanta palabra la que empezamos a asimilar que yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué tirada? ¿Deberíamos pasar de prueba en prueba para tener esta revelación tan maravillosa de la palabra? Porque cuando estamos en medio de la prueba, eso sucede, tenemos ese crecimiento espiritual. Descubrimos por el Espíritu Santo situaciones emocionales que no han sido resueltas y que nos han impedido desarrollarnos, caminar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Las pruebas cambian nuestra perspectiva de eternidad. Y recordamos entonces a través de las pruebas que ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, ¿que a dónde pertenecemos? Así es, cambia nuestra perspectiva de eternidad. Las pruebas nos ayudan, sin duda alguna, a experimentar un crecimiento espiritual. Y en medio de ese crecimiento espiritual, aprendemos que Dios no dejará que la adversidad haga estragos en nuestra vida, ni se quedará un segundo más esa prueba en nosotros de lo que sea necesario. Y usted dice, pero es que no, ya yo llevo demasiado en esto, ya esto se me está haciendo largo. Pero en medio de esa situación, Dios no va a permitir que esa prueba se quede un segundo más de lo requerido, de lo necesario, aunque usted y yo estemos desesperados porque la situación se resuelva. En medio o por medio de las pruebas, aprendemos a mantenernos confiados en la fidelidad de Dios, mientras que otras personas que no tienen esperanza, que no tienen al Señor, se dejan arrastrar por las pruebas. Las personas que aprenden a mantenerse confiados en la fidelidad y en la soberanía de Dios, tienen un sentido imperativo de estabilidad y de una fortaleza inamovible. Y cuando digo estas palabras, recuerdo a mi mamá, mi mamá murió en junio del año pasado y mi mamá parecía que nada la movía, su fortaleza en Dios era inamovible, parecía de otro planeta, le decía yo. Y ella solía decirme, cuando me veía angustiada por una prueba, estaba triste, preocupada, ansiosa, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿qué no hago? Lo primero que ella me preguntaba era, ¿ya oraste por eso? ¿ya oraste? Y yo, claro mami, claro, ya oré. Entonces ella me decía, ¿y por qué seguís preocupada? Y oigan esto, vean qué tajante, era mi mamá y qué radical. Si usted va a orar y va a seguir angustiada, mejor no ore. Y me hacía el dedillo así, mejor ni ore. Y aquí estoy todavía aprendiendo a seguir sus pasos de fe inconmovible en Dios. Esas personas que desarrollan ese sentido imperativo de estabilidad y de fortaleza inamovible en el Señor, logran soportar las pruebas, logran mantener la cabeza en alto, logran mostrarse confiados, logran mantener el denuedo en sus corazones y no desanimarse ante los obstáculos y las tribulaciones. Y yo conozco gente así, yo conozco gente así. Tienen una certeza absoluta de que Dios va a ayudarles a pasar esa prueba y los va a llevar al otro lado sanos y salvos, más felices y más maduros en el conocimiento y la revelación de Cristo Jesús. ¿De quién es Cristo Jesús? Yo solía tener grandes temores ante las dificultades, pero eran, no temores, eran horrores, aún siendo una creyente en Cristo. Y yo me decía a mí misma en más de una oportunidad, no lo voy a lograr, voy a morir en el intento. Y hasta solía pedirle a Dios, Señor, te ruego que no me mandes una prueba. Señor, por favor, por lo que tú más quieras, no me mandes pruebas a mi vida. Pero cuando las pruebas llegaron a mi vida, yo no podía ni reconocerme a mí misma, porque era como que estuviera inmune ante la adversidad. Podía levantar mi cabeza, respirar con tranquilidad y actuar y tomar decisiones inimaginables, inimaginables para mí. Y casualmente a través de una prueba en particular que he tenido recientemente, pude llegar a perdonar y amar como nunca hubiera imaginado a la persona que me había hecho sufrir prácticamente toda mi vida. Y cuando pienso en eso, lo único que viene a mi mente es Colosenses 1.27, que dice Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Es que no somos nosotros, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Ustedes no tienen una idea de lo que yo he sufrido en los últimos meses. Y cuando miro hacia atrás, lo único que veo es fidelidad, amor, misericordia, acompañamiento. Es decir, yo sé que usted lo ha vivido. No soy la única que ha tenido problemas, no soy la única que ha llorado días y noches sin saber qué hacer. Yo sé que usted lo sabe. Y el Señor quiere volver a recordarle esta mañana que Él está ahí. Él no se ha ido. Usted tal vez dice hoy, yo no tengo pruebas. Bueno, qué dichoso, está bien, pero esta es la verdad de la palabra que le va a sostener cuando usted tenga que enfrentar una dificultad. El arraigo en la palabra de Dios es básico, es imprescindible para salir adelante en las pruebas y crecer espiritualmente en medio de ellas. A veces lo damos por sentado, pero no lo hacemos. Y no nos arraigamos en la palabra de Dios. No se trata de tener buenas vibras, como enseñan algunos ahora. ¿Ha escuchado usted, verdad, ese término? No, 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 póngale buenas vibras y va a ver que usted sale adelante. No se trata de eso. No se trata ni siquiera de ser resiliente, aunque es muy importante aprender a desarrollar resiliencia en la vida. Pero se trata de que la palabra de Dios sea nuestro sustento diario, que la memoricemos para poder repetirla con sentido, con devoción ante los eventos de la vida. Ante los eventos de la vida. Repetirla cuando vamos en el carro, cuando estamos cocinando, cuando hacemos nuestro ejercicio matutino, cuando estamos literalmente, perdonen la expresión, tirados de panza en el suelo llorando porque no sabemos qué hacer. La palabra de Dios tiene que llegar a ser nuestra fuente de inspiración y de esperanza. Es que ¿en dónde vas a poner tu esperanza si no es en esta palabra? ¿Dónde la pones? Dios se revela a nuestra vida a través de su palabra. Nos da luz, nos da dirección, nos corrige, nos amonesta, nos inspira, nos fortalece, nos liberta, nos limpia. La palabra de Dios lo debe ser todo en nuestra vida. ¿Y qué es todo? Igual que nunca, siempre y ninguno. Así es. La palabra de Dios tiene que ser todo en nuestra vida y más aún en medio de las pruebas. No digo que únicamente en las pruebas, porque muchos corren a la palabra de Dios solo cuando están, ya, tocaron piso. No, aún en medio de las pruebas y sobre todo en medio de las pruebas. ¿Cómo es que vamos a tener éxito, esperanza, paz en medio de la tribulación? Josué 1.8. Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Yo lo sé. Pero se los voy a leer en otra versión. Esa, esa. Recita, ¿cuándo? ¿Y qué era siempre? No dice recita cuando te sientes con ánimo. Bueno, cuando te sientes un poquitito fuerte y que ya dejaste de llorar y respiraste profundo, empieza a recitar. No, recita siempre. ¿Y qué es lo que hay que recitar siempre? El libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Y medita en ese libro cuando tengamos ganas, día y noche. Yo he aprendido que en medio de ese recitar o repetir la palabra, Dios me ayuda a meditar en él. Es una cosa que va con la otra, por eso el texto lo pone junto. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice? Así es como vamos a prosperar. Así es como vamos a tener éxito. Así es como vamos a tener fortaleza y esperanza. Es así. Y segunda de Timoteo 3.16, que ustedes bien conocen, dicen que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el texto no se queda ahí, sino que dice que es útil. Diga conmigo útil. Es una gran herramienta. ¿Para qué? Dice el texto. Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad por excelencia. Es la verdad absoluta. No hay ninguna otra verdad que se imponga sobre la verdad de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad. Al enseñarnos la verdad, entonces se disipan todas las mentiras cochinas del diablo. De que no lo vamos a lograr, de que ya he orado tanto por esto y no pasa nada. Y aquí me voy a quedar. Porque entonces la palabra de Dios viene y nos dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Y entonces la verdad de la palabra viene y nos dice, claman los justos y el Señor hace oídos sordos. No, el Señor los escucha. Y venimos a la palabra y decimos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y entonces viene la palabra y nos dice, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿De quién voy a temer? Si Jehová es la fortaleza de mi vida. No es emocionalismo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. El que levanta mi cabeza y eres mi gloria. Esto, es decir, si no nos llena el corazón, ¿qué nos va a llenar el corazón? ¿Qué va a sustentarnos en nuestra vida si no es la palabra de verdad? La palabra de verdad. Ah no, pero nosotros en medio de la tribulación ahí estamos. Sí diablo, ¿qué es lo que dices? Que usted no va a poder, usted se va a morir de esa enfermedad. Usted, vea, no va a conseguir trabajo pero en 10 años. Y con un montón de cochinadas, ni se me ocurre. Pero usted viene con esta verdad de la palabra. Por eso hay que recitarla y memorizarla para poderla decir en el momento en que esa mentira llegue. Usted es en chaqueta, como decía mi abuelita, y le dice, no señor, el señor es mi torre fuerte. La palabra de Dios es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, dice este pasaje. Es decir, para traer luz a nuestro corazón de lo que ha estado en oculto. Aquellas cosas que no nos permiten crecer, desarrollarnos, servir. Nos corrige cuando estamos equivocados, dice este texto. Cuando creemos que la última palabra la tenemos nosotros, ¿verdad? Y cuando pensamos que es por tal y cual camino por donde vamos a salir de esta adversidad. No, la palabra nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para prepararnos y para capacitarnos para que hagamos toda buena obra. Y finalmente, para terminar, Dios utiliza la adversidad para recordarnos que dependemos de Él. Usted dice, sí, claro, yo dependo de Dios. Pero miren, vieran que no. Yo estoy segura que a veces eso como que se nos va de las manos. Y la autosuficiencia es uno de los mayores errores del ser humano. Y en esta era donde todo parece estar a nuestro alcance de manera inmediata y tan fácil, a un clic de un botón, debemos recordar que dependemos del Señor en todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Qué dice Juan 15.5? ¿Se acuerdan qué dice Juan 15.5? No se lo pongan como un forro, todavía no lo pongan. Juan 15.5. Ah, mira, ya pusieron medio la presentación. Ok. Dice, separado de mí, separado de mí, ¿y qué es nada? ¿Vieron cómo hemos visto esas palabras hoy? Siempre, nada, ninguno, todo. Separado de mí, nada. Es que, ¿qué puedes hacer separado de Dios? Ni siquiera podrías estar respirando en esta mañana. Ni siquiera podríamos estar aquí. Proverbios 3.5 dice, no dependas. Ey, usted que cree que lo sabe todo. No, no, no señor, no dependa de su propio entendimiento. Por ahí no va el asunto, es por aquí. Venga. No dependa de su propio entendimiento. El Salmo 62.5 dice, alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él. ¿De quién? De Dios viene mi esperanza. Mi esperanza no viene, aunque eso nos alienta, de un dictamen médico, que salió bien. No depende del mejor médico al que vayamos, no depende del mejor trabajo que tengamos, no depende del montón de ahorros que tengamos en un banco, depende de Dios. Y yo recuerdo cuando estaba en el proceso de iniciar la quimioterapia, yo fui o me dijeron de un doctor que es aparentemente el mejor oncólogo del país, y entonces yo fui al mejor oncólogo del país, ¿verdad? Porque es el mejor. Y entonces, estando allí, Dios me habló y me dijo, nunca se me olvida, ¿en quién está puesta tu confianza y tu esperanza? Y de manera inmediata le dije al doctor, vea doctor Baptista, ya le dije el nombre, Baptista se llama, vea doctor Baptista, yo voy a someterme a todo lo que usted diga, al tratamiento que usted diga, yo confío en la capacidad que usted tiene como médico, ¿verdad? Porque tampoco es decir que los médicos no sirven para nada. Confío en la capacidad que usted tiene, pero quiero decirle desde este inicio que mi confianza, de principio a fin, en este proceso va a estar puesta en Dios. Porque Dios es el que va a hacer posible que en mí funcione, o no, la quimioterapia. Porque no es la quimioterapia la que nos va a sanar, es Dios que usa eso para que yo me sane, o no. Y usted me dice, todo eso es sentido común. Miren, lo que yo les he hablado no es algo que ustedes no sepan, pero lo que pasa es que como lo sabemos también, y a veces hasta de memoria, y hasta podríamos predicarlo mucho mejor, no lo hacemos en la vida real cuando nos enfrentamos ante esas situaciones de la vida. Le voy a pedir a los muchachos que por favor pasen. Pero las pruebas siempre tienen un buen propósito para los hijos de Dios. Las pruebas, díganlo conmigo, las pruebas, no, digámoslo así, mis pruebas, siempre tienen un buen propósito. Nada, absolutamente nada se escapa de las manos del Señor. Y aunque no entendamos por qué esas pruebas llegan a nuestra vida, digamos hoy una vez más, Dios es soberano. Dios es soberano. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Y decía un predicador una vez, ¿y por qué no? ¿Qué especial tiene usted o yo? ¿Por qué no? ¿Por qué a mí? Dios es soberano. El Señor va a estar presente en tu adversidad. Es posible que no lo vas a escuchar. Es posible que parece que se ha desaparecido literalmente del mapa. Y eso me pasó a mí en esta prueba que yo tuve hace años del cáncer. Yo oraba y era nada. Y yo decía, qué raro. ¿Por qué no oigo nada? ¿Por qué no siento? Dice uno, ¿verdad? No es de sentir, pero uno dice esa expresión. Era como que Dios se hubiera desaparecido. Pero a pesar de eso, yo sabía, porque sabía que Dios estaba ahí. Más cercano que cualquiera. Tenía a mi esposo, Alex, fiel a mi lado durante todo este proceso tan duro. Él estaba ahí. Pero yo sí estaba segura, muy segura, de que Dios estaba ahí. Calladito, observando, viendo. Él estaba ahí. Las pruebas fortalecen nuestra fe. ¿Amén? Claro que sí. Revelan nuestros puntos débiles. Y los fuertes también. Nos damos cuenta en las pruebas qué tan fuertes o en qué áreas somos fuertes por el Señor. Las pruebas nos capacitan para consolar a otros. Como dice la Biblia, con la consolación con la que nosotros mismos hemos sido consolados. ¿Verdad? Nos demuestran la fidelidad de Dios, nos preparan para servir, etcétera, etcétera. Señor, en esta mañana. Señor, en esta mañana. Gracias. 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 Gracias.